Estamos en el hotel de Siderca, donde funciona la Tenaris University, a metros del campito de Siderca, sobre la calle Valcarce. Hoy, con la cámara de Campana TV, vamos a visitar lo que es el centro de aislamiento, lo que va a ser en realidad, y nos está esperando. El gerente de relaciones de la comunidad de Tenaris en Argentina, Luis Grieco, y también la secretaria de salud de Campana, Cecilia Aciardi. Los invito, vamos a recorrerlos juntos. Los campanenses, con historia, sabrán que este lugar ha sido como un epicentro de acciones sociales, culturales, casamientos, cumpleaños de 15. El Hotel Siderca es emblemático, es uno de los edificios históricos y lindos que tiene nuestra comunidad. La circunstancia y la realidad que nos toca vivir como comunidad y como país, hacen que el Hotel Siderca hoy cumpla otra función, y por eso estamos con la secretaria de salud, Cecilia Aciardi, de la Municipalidad de Campana, mostrando un poco las instalaciones y a la expectativa de poder recibir en los próximos días, las primeras personas, vecinos, que precisen ser aislados y que presenten algún tipo de síntoma leve. La verdad que contar con este hotel para abordar y para afrontar la complejidad de esta pandemia, para nosotros es un lujo y bueno, estamos hace un par de meses trabajando en conjunto, no solamente para poder disponer de este lugar de aislamiento de baja complejidad, sino también para complejizar el hospital nuestro. Digamos, Tenaris está haciendo un gran esfuerzo para complejizar hospitales de toda la zona, clínicas, pero bueno, nosotros estamos muy agradecidos y al complejizar allá nos limitamos con más camas de baja complejidad, así que también contar con este lugar para atraer gente que no requiera asistencia médica y que requiera, digamos, el aislamiento para evitar la infección de la comunidad, de los convivientes, es un logro importante para la ciudad, por supuesto. Tiene 52 habitaciones, tiene habitación también para gente discapacitada, podemos llegar a alojar 98 pacientes, recordemos que hay habitaciones que son simples y otras dobles, y hablábamos con Cecilia que casos en el que tengas dos personas con síntomas de la misma familia, hermanos o parejas que presentan la misma situación médica, los podés alojar en la misma habitación, pero si no, habitaciones simples con un máximo de 98 pacientes. La idea es que venga un paciente acompañado por personal de salud, con las barreras, digamos, de protección, con barbijo y, digamos, la idea es no exponer a nadie, así que el ingreso debería ser, digamos, desde la ambulancia a la habitación del hotel, acompañado por personal de salud, que en este caso vamos a estar armando un equipo entre médicos, enfermeros, voluntarios, pero siempre con algún, digamos, siempre va a haber un equipo profesional que va a trabajar con normativas, bajo protocolo, y también va a haber una supervisión por el equipo médico que trabaja telefónicamente, digamos, desde su domicilio para hacer seguimiento. Sabemos que esta enfermedad puede iniciar con síntomas leves, fiebre, dolor de garganta, y a la semana puede aparecer una neumonía, una complicación, con lo cual nosotros tenemos que estar haciendo un seguimiento muy cercano para tratar de detectar eso en forma precoz, y de la misma manera que ingresó una ambulancia, va a ser derivado y trasladado por la misma ambulancia y personal de salud hacia el hospital. El personal que va a trabajar o que va a recibir, son toda gente del hospital, enfermeros, hay gente de Tenaris, también parte de salud, hay gente propia que es el personal del hotel, como al ser recepción, la gente que trabaja en la limpieza, la gente de seguridad, la gente que es del servicio de catering y de comida, y el municipio pone todo lo que ha mencionado Cecilia, como enfermeros, voluntarios de Cruz Roja, los médicos que estén de guardia. El personal del hotel no va a estar en contacto con los pacientes, cuando se le hace el ingreso en la ficha del hospital, ya se comunica a la recepción del hotel, tal persona, tal DNI, tal vecino va a venir con la ambulancia, así que ya se le informa qué habitación, así que el paciente junto a la persona del hospital que lo acompaña, va a ir directo a la habitación. Después la comunicación sí se puede hacer con recepción entre la habitación vía telefónica, todas las habitaciones cuentan con su teléfono, además de televisión por cable e internet, así que el vecino que esté hospedado, el paciente, pueda estar entretenido y de alguna manera bien cuidado. ¿Cómo han ambientado, porque veo que por ahí ya no hay tantas alfombras o mesas, qué cosas se han cambiado para pasar de un hotel a lo que va a ser después ya casi la extensión del hospital? Bueno, obviamente tanto las habitaciones como los espacios comunes los hemos limitado a aquellas cosas que son esenciales para el servicio a los enfermos. Hemos retirado todo aquello que pueda ser contaminado, para decirlo de alguna manera, lo hemos guardado y hemos dejado los elementos necesarios. Todo lo que hace a limpieza de espacios comunes lo hace el personal de limpieza afectado al hotel. Y lo que hace a limpieza de las habitaciones, personal de municipio y Secretaría de Salud se encarga de la misma. El compromiso de la empresa es con la ciudad de Campana, así que nosotros en el hospital también somos abiertos y atendemos a todas las personas de Campana. Muchas veces son personas que tienen obra social y corresponden al sistema privado, los vemos desde el hospital. Y estamos trabajando en conjunto con los sanatorios privados también y de la seguridad social. Con lo cual creo que la necesidad de este aislamiento de baja complejidad va a cubrir la necesidad de todo el sistema de salud de Campana. Obviamente la coordinación y la articulación va a pasar por el hospital por un tema de organización. Por esta puerta ingresa el personal propio del hotel y aquellas personas afectadas por parte del municipio al servicio. Como dijimos, todo lo que hace a pacientes y a aquellos que acompañan a los pacientes con la ambulancia ingresan, como vimos, por el estacionamiento y por esta escalera dan a la recepción del hotel. El objetivo de contar con un lugar así es el aislamiento. Es el aislamiento con lo cual no van a haber visitas porque justamente lo que queremos es proteger a los convivientes de las personas que van a estar aisladas. Obviamente que si hay algún requerimiento de algún vestimenta, de alguna cuestión que necesiten, obviamente que va a haber una articulación para poder recepcionar algún elemento. Bueno Cecilia, ¿cómo será la circulación de pacientes que llegan, que suben? ¿Hay distintos pasillos? ¿No va a haber problema con eso? La circulación va a ser bastante, digamos, va a ser controlada. O sea, la idea es que no haya mucha circulación. Entra un paciente y entra la ambulancia y viene con un paciente. Entonces, hasta no ubicar a ese paciente no va a ingresar otro paciente. Entonces, la idea es mantener el aislamiento, la distancia y va a ser acompañado por el personal y va a quedar en la habitación comunicado telefónicamente y nuestro personal estará acá o en el hall, pero va a estar a disposición para hacer los controles según protocolos. Para que estén dos personas, tienen que ser o con alguna relación previa, digamos, como contaba Luis. Y también puede pasar que tengamos dos positivos que puedan llegar a tener que compartir habitación como en un hospital. Esperemos que no, pero puede llegar a pasar. A través del teléfono se le informa que se le dejó la comida caliente, ya sea almuerzo, merienda, desayuno, cena. Del otro lado de la puerta, la persona cena y después deja, donde después la gente limpieza. Todo eso es descartable. Así que no hay posibilidad de contagio o contacto. Todos los costos que incurra la persona, el vecino que se acerque a través de la Secretaría de Salud a nuestro hotel, los gastos los cubre Tenaris. La Secretaría de Salud, el hospital, digamos, tiene a disposición del recurso humano dentro de lo que es una emergencia sanitaria. Obviamente que los médicos de guardia, terapistas, todo lo que estén trabajando con los pacientes complejos van a estar en el hospital. Dentro del personal que no está afectado al paciente internado, nosotros hicimos una grilla donde va a haber médicos, enfermeros, voluntarios. Estamos también recibiendo por ahí posibilidades de recurso humano que venga del sector privado también. La idea es tratar de armar una grilla para que repartir todas las horas y 24 horas tengamos cubierto acá personal, digamos, de salud que pueda detectar estas complicaciones probables que pueda haber en los pacientes que están cruzando la infección. Así que va a haber médicos, va a haber enfermeros, va a haber voluntarios de Cruz Roja, bomberos, pero bueno, siempre va a haber un personal de salud que pueda hacer esa intervención o esa detección. Silvia, te consulto el tema por ahí del aislamiento. Muchas personas no saben si cuando estén aquí en el hotel van a poder usar celular, está prohibido porque no se puede, se pueden comunicar o van a quedar aislados totalmente. No, el aislamiento es desde lo infectológico. El celular creo que en este momento está siendo un recurso muy valioso porque permite, digamos, la comunicación con el exterior, no solamente, bueno, aparte del teléfono de línea, la idea es que nosotros hagamos un seguimiento telefónico con los médicos que también tienen celulares. Estamos a la expectativa del primer llamado de Cecilia para la llegada del primer paciente. El personal del hotel está trabajando todos los días acá, normalmente, y estamos a la expectativa. Como decimos muchas veces, ojalá se tenga que usar o se use lo mínimo posible, pero estamos listos. Acabamos de recorrer lo que es el centro de aislamiento que ya está en condición y que todavía no está funcionando, pero que seguramente con el correr de los días, cuando la pandemia empieza a pegar fuerte en nuestra ciudad, se va a tener que utilizar. 98 camas recorrimos desde que ingresa la ambulancia hasta las habitaciones. La verdad que es un esfuerzo importante la que hace la empresa Tenaris con la comunidad y va a ser un beneficio para todos los campanenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!